hola soy arve y bienvenidos a mi canal aquí os traigo mi noche estrellada que aprovechado una vieja lata de caramelos para hacer esta velita con dos mechas bien pues vamos a empezar poniendo cera de soja a fundir esta va a ser una vela de soja ponemos un lo que va a ocupar la latita en principio y seguimos yo creo que esta cantidad va a ser más que suficiente aunque engaña bastante la lata por dentro aquí tenemos la latita ya veis ya dejamos abierta tenemos mecha encerada también podéis para afinar la vosotros si queréis que sea todo de de soja y eso eran los ojalitos para sujetar la mecha tenemos esencia de violeta que le vamos a echar a esta noche cráyolas y aquí tenéis la blanca la otra era en azul oscuro el molde para hacer la luna en las estrellas y nubes si quisiéramos y empezamos por poner los ojalitos a la a la mecha es muy fácil ponemos introducimos por el ojalito nos sobresalga un poquito de mecha por la parte final y apretamos en el borde en el bordecito para que no se nos deforme el ojal y yo y aquí queda sujeto ahí vamos a tomar la medida para cortar la mecha así más o menos aunque tengamos cortarle después un poquito pues no pasa nada ponemos el segundo que como es una es una lata bastante ancha van a necesitar dos mechas o incluso podríamos ponerle tres si quisiéramos bien ahora tenemos las las mechas con el ojalito vamos a ponerle pues una pegatina es una pegatina para que se sujete a la base de la lata sujetamos el ojalito y ahora la lata y queda muy sujeto no se puede asegurar y ahora el siguiente así más o menos se lo ponemos a que esté más o menos misma distancia del borde vamos a echar un poquito de crayola para ir teniendo esta para esta cera de soja bueno como podéis ver la crayola no se disuelve del todo bien en la soja vamos mirar no apenas tiene color voy a utilizar el anilina líquida para oscurecerla y voy a añadir después algo algo más mira vamos a empezar parece que el exactamente la la cera de de soja no coge muy bien los colores ahí pues vamos a utilizar esto mica polvo de mica en colores ya y lo que va a hacer a la cera va a ser algo muy bonito sobre todo cuando tengamos la vela encendida echamos un poquito mitad de la cucharilla no es a gusto porque podéis cargarlo más o menos y ahora del otro color para hacer aguas en la acera bueno el polvo de mica donde conseguirlo por internet y yo de otra manera no lo he encontrado grandes superficies e internet lo revolvemos bien y ya veréis que aguas más bonitas nos hace esta mezcla esta mezcla el color de la anilina fue para darle ese color de fondo y ahora la mica para hacer estas aguas nacaradas veis qué bonito pues imaginaros la vela encendida echamos la esencia un chorrito un chorrito sin más o menos tampoco necesita mucha removemos bien bueno esta mecha no me gusta muy bien como quedó ahí vamos a separarla a ver ahora dejamos la cera voy a separarla un poquito creo que no quedó bien equidistante de del borde de la otra mecha ya veis que pega bien así así mejor bien ahora vertemos la cera hasta arriba la vaciamos todo el recipiente ya veis que ha llegado justo eh para para toda la lata así mira qué bonita quedan las aguas vamos a ponerle un tutor para las mechas para que no se caigan mejor que al revés aquí está la otra ya puesta bien vamos a calentar ahora más cera de soja para hacer la luna y las estrellas no mucha cantidad ya veis que el molde es pequeñito si no sobra pues nada guardamos lo que nos sobre no pasa nada ya tenemos fundida le añadimos esencia también unas gotitas a ver así más o menos ya no llega chorrito son unas gotas solo removemos bien también es lo que tiene particular esta cera la tres hojas que tampoco coge muy bien los aromas le cuesta más que a la parafina normal vertemos en el molde la lunita primero y en las estrellas y bueno alguna nube pero no voy a emplearla es para utilizar esta cera bien estoy empleando la pistola de calor para fundir la capital de arriba de la cera voy a situar la lunita ya ves que ya he puesto las otras estrellas y ponemos unas estrellitas más en la parte superior una poquito más pequeña y otra un poquito más grande bueno esto es la vela pero lo bonito de esta vela es cuando la consumimos cuando se enciende y se ven esas aguas moviéndose la mica en la cera es muy bonita muchísimas aquí tenéis ya fría muchísimas gracias por verme por seguirme si no lo haces puedes seguirme y si te ha gustado el vídeo pues darle al like y bueno espero seguir subiendo vídeos que sean de vuestro interés muchas gracias y chao